Ebru Sain, quien la impresionó con su papel de Aki Zendestan, dejó su huella en la pantalla. La bella actriz, que alcanzó una gran base de fans con su éxito en la serie Erkay, fue escudriñada por sus seguidores. Ebru Sain, quien se hizo un nombre por sí misma con su belleza y su exitosa actuación, sacudió las redes sociales con sus fotos sin maquillaje. Sus seguidores admiraron su estado natural. Ebru Sain también pasó a primer plano con su exitosa actuación. Ebru Sain, quien apareció ante la audiencia con un papel completamente diferente en su nueva serie, fue examinada por la audiencia. Ebru Sain, quien se hizo un nombre por sí misma con su belleza y su actuación, sacudió las redes sociales con sus fotos sin maquillaje. Sus seguidores admiraron su estado natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!